Allá vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Aquí en Salamanca, España, el presidente Ashton se ha reunido con los líderes de los cinco continentes para formar una nueva alianza que cambiará el mundo. Hoy haremos historia. Ocho desconocidos. Cada uno con su propio punto de vista. Cada uno con una pieza del rompecabezas. Han disparado al presidente de los Estados Unidos. Necesito su cámara. Había algo en aquella ventana. Yo también he visto algo. Tenemos que responder. No puede dar la orden. Le han disparado. Tiene que decirnos qué está pasando. He visto al tipo que lo ha hecho. ¿Sabe algo? Tenemos vigilancia por satélite, pero buscamos a cinco personas entre seis millones. Servicio secreto. EDB desagravación. Rebobine. Oh, Dios mío. ¿Qué ha visto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo bueno de la arrogancia americana es que no se imaginan un mundo en el que no estén en una situación de ventaja. Aquí está pasando algo más. ¡Hemos perdido el control! ¡Levántese! Dennis Quine. Perseguimos a un sospechoso. Matthew Fox. ¡Apártese! Forrest Whitaker. No es posible. Sigourney Whipper. No sabemos dónde está el presidente. Y William Hart. ¿Dónde está? Si creías haberlo visto todo, vuelve a mirar. ¡Corre! ¡Corre! En el punto de mira.